López de Letona ha recibido condecoraciones como la Gran Cruz de la Orden de Carlos III y la de Isabel Católica, el exgobernador del Banco de España, José María López de Letona y Núñez del Pino, falleció este martes por la E a los 95 años de edad. La Capilla Ardiente se ha instalado en el Tanatorio La Paz de la localidad de Tres Cantos, Madrid. La Capilla Ardiente La Capilla Ardiente La Capilla Ardiente La Capilla Ardiente La Capilla Ardiente